Ahora la palabra para el diputado Anzaloni. Buenas tardes. Primero, agradecerte José A.O. y el compañero Luis Basterra. Simplemente agradecerle a todos por la predisposición que han tenido para llevar adelante esta reunión. Y lo que más nos preocupa a nosotros es de qué ver y de qué forma vamos a controlar los aportes y contribuciones que están haciendo para con nuestros compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, ¿no? Ya que se han sido hechos lamentables en algunas provincias del interior del país, donde en esta época donde están nuestros compañeros desarrollando diferentes tipos de tareas en el valle o en la provincia de Buenos Aires, en el norte precisamente, donde se tienen que trasladar de un lugar a otro y muchas veces es informal esta actividad, como ha sucedido en Mendoza. Y se encuentran estancados hoy en Mendoza alrededor de 200 o 300 compañeros que están en la terminal de Mendoza queriendo ver cómo llegan al lugar de destino. Mucho de ello es una informalidad. Y ello nos preocupa de sobremanera porque hablamos con cada uno de los gobernadores de su lugar de origen para que puedan volver al mismo. Y se nos hace difícil porque no están declarados con una producción que se hace informal y por ende no tenemos de qué forma llegar para poder ayudarlos, ¿no? Y los vemos a través de las redes sociales cuando suben los videos pidiendo nueva ayuda y a uno y viene de esa fila siendo un trabajador lo desespera verlo que no se lo puede ayudar. Son la preocupación que tenemos del sector así como estamos agradecidos a todo lo de la salud por ello nuestros compañeros trabajadores junto con el empresariado también estamos a disposición del pueblo y estamos trabajando para que llegue de la misma manera todo lo que producen los empleadores como nuestros trabajadores y solicitarle a cada uno de ustedes que integran esta comisión porque la mayoría somos del interior del país que nos ayudemos entre todos a solucionar este problema de los trabajadores muchas veces que se encuentran en informalidad y si no hace difícil poder llegar para darle una mano a ellos. Agradecerte al ministro porque venimos trabajando en conjunto con él y con algunos ministerios de la nación para que la actividad se pueda desarrollar como se viene desarrollando y que llegue al lugar del destino como todos deseamos. Muchas gracias por la atención y reitero ojalá que entre todos nos podamos ayudar para que estos compañeros puedan llegar a su lugar de destino. Bueno, muchas gracias diputado ¡Gracias!